Mi nombre es Mereida Villegas Mesa, soy maestra. El sistema de butacas las he estado comprando hará que 40 años o un poco más. Desde luego, las veces que los tomateros han quedado campeones, algunas hazañas que me ha tocado vivir, como ver juegos y hit mi carrera, juegos emocionantes como el del conrón de Chucho Somers para que Culiacán se coronara campeón. Y esos son los mejores momentos que he vivido, las coronaciones de mi equipo querido, que son los tomateros de Culiacán. Sobre todo, facilidades para el ingreso al estadio, como son rampas de acceso y facilidades sobre todo para las personas como yo, que somos personas mayores. Pues ha habido varios, por ejemplo, de los anteriores, el huevo romo, Paquín Estrada, Darrell Sherman, Benjamín Gil. Pues felicitar a todos los que han hecho posible la edificación de este magnífico estadio y que sigan los triunfos de los tomateros y que yo mientras pueda estaré asistiendo a apoyar al equipo de mis amores que son los tomateros de Culiacán.